A ver, no digo que no tengáis que pegar. Habrá ocasiones en las que como policías tendréis que defenderos. Es así. Ocasiones en las que cualquier cosa que digáis y vuestra autoridad se esfuman si un pavo quiere poneros a prueba. ¿Y sabéis qué? Si se utiliza la fuerza, es para ganar. Hay quien dice que es brutalidad policial cuando la policía gana. Pero que yo sepa, es lo que se espera. Si hay que dar leña, ni brutalidad policial ni hostias. Si perdemos las peleas, perdemos las calles. Grabaoslo a fuego. Pero no he venido a hablaros de aplicar la fuerza cuando no hay más remedio. Sino de pegar porque... porque quieres. Porque te crees con derecho por llevar una placa. Eso sí es brutalidad policial. En serio, esa brutalidad sobra. Puede parecer divertido. Si yo lo entiendo. Darle un guantazo a algún gilipollas para que se calle. Coño, claro que sienta bien. Sí, hombre. Pero ese tipo de brutalidad... Es un obstáculo en nuestro trabajo. Para empezar, a golpes no consigues que nadie hable. Nadie os dirá lo que queráis saber. Yo os cuento si de verdad queréis petarlo ahí fuera. La información es horrible. Porque tenéis que saber... ¿Quién es quién? ¿Quién trapichea? ¿Dónde? ¿Con quién trapichea? Información. Así se resuelven los casos. Así se pillan las armas y las drogas. Puedes creerte el tío más duro detrás de una placa. El más duro de Baltimore que va dando hostias. Pero cuando llegas al juzgado, ¿cuáles son los cargos? ¿Saltarse un feta del paso? ¿Alboroto y chorradas así? Ningún abogado de oficio querrá firmaros el pateleo. ¿A qué os dedicáis? ¿Os pagan por sentaros en un banco de un pasillo? ¿A esperar horas por un caso que se va a desestimar? Con la brutalidad no se consigue una mierda, chavales. Ni se pillan armas, ni se pillan drogas. Ni habrá juicios gordos de pelotas de los que salen los sueldos y los ascensos. Y otra cosa os digo, de la brutalidad. No solo entorpece el trabajo. Tenéis que saber que si dais mucha leña, os denunciará asuntos internos. Si tenéis muchas denuncias, os tendrán controlados. Puede que hasta os trasladen a otra unidad. Y aunque podáis libraros del marrón con mucha labia, y creedme, todos los polis creen tener mucha labia, te acaban conociendo por cosas que dificultan el curro. Yo he oído de todo. No, sargento, si no ha habido denuncia. No nos han abierto expediente. Pero a la larga, con el tiempo, llega la demanda civil. Le cuestas dinero al ayuntamiento, te creas una reputación y te sacan de la calle. ¿Y entonces de qué les sirves? En resumen, si pegara hostias se tradujera en juicios, os diría que salierais ahí y os volviérais locos. Pero la cosa no va así. Si queréis currar así, desde ya os digo que no os quiero en mi unidad. En el grupo de rastreo de armas, ¿no trabajamos así? Entendedlo bien. Cuando salgáis de aquí, vais a decir, hay que ver el puto Jenkins. ¿Nos ha dicho que no peguemos si hace falta? ¿Que no nos defendamos si hace falta? Pues más vale que os defendáis, porque lo de ahí fuera es muy duro. ¿Qué nos ha dicho Jenkins? ¿Que tenemos las manos atadas? No tenéis las manos atadas, coño. Que os quede claro. Un agente de policía en la calle, si conoce la ley y sabe cómo aplicarla, si sabe escribir un informe claro y conciso, si comprende su propia autoridad, gana. Y no gana a veces, gana siempre. Todas las putas veces. Me da igual lo que hagáis ahí fuera. Cuando entráis en la sala de un juzgado de esta ciudad, vuestra palabra está por encima. ¿Y si es un caso importante? ¿Si descubrís drogas y armas? ¿Si trincáis a los que disparan? ¡Joder! ¡No podéis perder! Salid ahí y dadles caña. ¡Aplausos! 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 Gracias.